Las tareas pendientes del Senado de la República ya fue resuelta. Un año después, por mayoría calificada, el Pleno de la Cámara Alta designó a los dos nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Esta es la información completa y está a cargo de mi compañera Verónica Macías. En medio de disputas internas, deficientes perfiles y reparto de cuotas, senadores avalaron por mayoría dos nombramientos del INAI por un periodo de siete años. Legisladores de Morena, el PAN-PT y Encuentro Social lamentaron el nombramiento de Rafael Luna Alviso, cercano al senador Ricardo Monreal, por tener una baja calificación en las evaluaciones y su falta de experiencia en transparencia. Este nombramiento causó fracturas internas entre panistas y morenistas. Resulta ser que hay un chantaje puesto en la mesa. Ah, si tú vas a impulsar ese perfil, pues yo impulso este. Y ahí es donde nos metemos en el problema de cuates y cuotas. ¿Qué tanto daño le ha hecho este país? Tiene razón el presidente de la República cuando critica este tipo de esquemas en donde hay un reparto de cuotas en el Senado de la República. Y qué vergüenza que la oposición lo vaya a apoyar. Nos hemos quejado y esto va para los compañeros de Morena y para los compañeros que llegamos gracias a los votos que nos pidió el pueblo de México transformar las instituciones. Venimos de un debate diciendo que tenemos que transformar al INE y resulta que otras instituciones autónomas como el INAI repetimos los mismos vicios de antaño. No puede ser que con los votos de la mayoría pongamos en estos órganos a personas que no garantizan un trabajo leal a la propia institución. Los defensores de Anayadira, Alarcón y Rafael Luna argumentaron que el acuerdo salió de la Junta de Coordinación Política del Senado y fue para evitar que el INAI cayera en inanición. Hace más de un año empezamos el procedimiento de renovación de dos espacios del Consejo del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Es bien importante que el INAI tenga completo su pleno porque un espacio vacío más y lo dejamos inoperante. La mayoría que se configura y se requiere para tener dos terceras partes se pronuncia por estos dos perfiles. No hacerlo, impedirlo, es trabajar para que el INAI no cuente con la mayoría de los comisionados y funcione. Esto ya nos pasó. Tenemos aquí casi un año detenidos por estas faltas de construcción de acuerdos. Los nombramientos fueron avalados con 78 votos en favor de Alarcón y 74 para Luna. Actualmente el Pleno del INAI opera con cinco comisionados, el mínimo requerido. En marzo deja a su cargo otro comisionado, lo cual hubiera dejado al órgano de transparencia sin operatividad. Verónica Macías, Heraldo Media Group.